Con una copa de vino, a la espera de un suculento zancochis rodeado por vecinos y familiares, Andrés Medina no se inmutó mientras narraba aquel encuentro colectivo con la muerte, que tuvo inicio en Altamar a las 3 de la mañana del 6 de diciembre y que todavía no termina para alguno de sus acompañantes. Como a las 3 de la mañana, el mar se picó, hubo un mal tiempo, una nube, empezó a llover y hubo un mal tiempo y la embarcación estaba cogiendo agua por delante. Cuando le dio la vuelta, hubo una ola que nos elevó y nos bajó y cogió más agua. Y cuando cogió más agua, las personas que estaban ahí, que ya estaban intimidadas por lo que habían dicho, echaron para atrás todita y la embarcación se paró y se volteó. Con dos capitanes al mando y una embarcación que a su entender contaba con todas las facultades para llegar sin problemas a la Isla del Encanto, Andrés junto a otros 26 viajeros pagó la suma de 200 mil pesos para que su sueño pereciera a unos 11 kilómetros de la isla Saona. Cerca de la embarcación que quedó bollando, solamente quedamos 19 personas. Que fueron las 19 personas que el barco vietnamita rescató. Entonces las otras personas quedaron a la deriva en el mar. Hay cuatro que están desaparecidos que de mi punto de vista no van a aparecer. Su mayor satisfacción es haber ayudado para que sus primos Juan Adrián y dos personas más salvaran sus vidas. Expresa que aquellas angustiosas 13 horas a la deriva no se comparan con algunos momentos de dificultad. Y es por lo que sin rodeos asegura esperar la próxima inapelable oportunidad para llegar a Puerto Rico. Primero me muero yo antes que mi primo. Allá en Puerto Rico a nivel de construcción y reparación hay mucho trabajo directamente. Y a mí me impulsó directamente eso. Que yo aquí en un mes yo puedo producir unos 30 mil pesos trabajando legalmente. Pero allá yo trabajando honestamente te puedo producir unos 4 mil dólares. El dinero no se pierde a pesar del fracaso que sucedió. Ese dinero está en manos de una persona que si nosotros decidamos ir a buscarle el dinero pues nos lo van a entregar. Pero Andrés y su primo son excepciones. Con su suerte no han corrido Juan Francisco Brito, alias Martín, a quien supuestamente confirmaron fallecido. Y Ariel Pantaleón, de quien apenas se han encontrado algunas pistas. Y a quien su madre Claritza Pantaleón aguarda por ver con una esperanza que ha vestido de negro. Yo mantengo la esperanza de que puedan apadecer. No importa si se han muerto o con vida pero yo creo que van a aparecer. Él me había planteado hacía un mes antes que quería ir a ese lugar. Que le buscara dinero. Yo le dije que no, que yo no iba a buscar dinero para mandarlo a la muerte. Me dijo que no, que eso era seguro, que él no iba a ser el más destichado. Que nada, que quiero dejar a ir. Que no lo dejar a ir sin mi bendición. Representa la tristeza, el dolor que tengo. No representa que mi hijo esté muerto porque yo no creo que esté muerto. La mujer cuenta que a los esfuerzos de organismos estatales se han sumado a la búsqueda trabajos contratados y aferra su esperanza al indicio de una mochila y un salvavidas que se presumen fueron hallados en los bordes de la isla Saona. Sí, nosotros estuvimos en Valle Ibe, contactamos a las autoridades, nos autorizaron a buscar, nosotros pagamos lanchas y contratamos pescadores para que buscaran. Lo que no había llorado en todos los años de vida que tengo, es mi hijo amado, nunca se había apartado de mí. Yo solo tengo a ellos dos, no tengo esposa, no tengo madre, no tengo padre, mis dos hijos es lo único que yo tengo. La intriga aumentó durante este fin de semana luego de que se mezclaran indistintamente los detalles de este suceso con el de otra embarcación que se osobró frente a la bahía de Samaná luego de partir en iguales condiciones hacia Borinquen. De este, dos fallecidos han sido registrados pero ninguno corresponde en Ariel Pantaleón. Luis Manuel Flores, Teleuniverso al Día. Gracias. Gracias. Gracias.